Tiger, querida, estábamos hablando de ti. Lo imagino. Lo contentos que estamos de que estés entre familia que es tu lugar. Eva, no sigas perdiendo tu tiempo. Sé exactamente lo que eres. ¿Y qué soy exactamente, querida? ¿Quieres toda la lista de cosas sucias o bastará con decirte maldita bruja? ¿Y después de todo lo que he hecho para ayudarte a lanzar ese perfume asqueroso? Bueno, no puedo disgustarme contigo. Sigue sufriendo la histeria de tu querido Chase. Ahora que yo también estaría perturbada si mi esposo se hubiera matado piloteando el auto de su ex amante. Es decir, ¿tú crees que fueron amantes? Eva, tú sabes que... Y vienes con ese asunto del telefonema que pudo o no pudo haber sido una cruel alucinación informando a la histérica viuda que la muerte trágica fue un crimen. Sí, alguien llamó. Y voy a averiguar exactamente lo que pasó, aunque tenga que viajar a Francia personalmente. Así que con toda tu histeria y alucinaciones, podrás entender por qué no tomo tus ofensas en serio. ¿Quieres entrar al ascensor? Podemos continuar nuestra charla durante todos los 75 pisos. Prefiero caminar. Que tengas suerte. Porque si estás pensando ponerte en contra mía, voy a destruirte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!